Hola, me llamo Alberto. Ángel. A mí la verdad es que no me molesta la cochinilla. Tengo un bar en el pueblo y no cultivo la tierra. Pero aquí todo el mundo está loco porque empecéis a fumigar. Me hace gracia. Ve tú donde quisieres. Pues, yo antes que salga el sol quiero ir a cobrarle a Celestina la parte que me toca de la cadena. Bien dices, que donde hay dinero no hay compañero. ¡Ha llegado Miss España! ¡Firmes! ¡Presente en armas! Mira, si empiezas con tus bromas agarro el cesto y me voy, ¿eh? Siempre burlándote de mí. Ven aquí, reina mía, que te voy a comer a besos. Toma, chaval. Esto es carne. Y lo demás, mojama. ¡Ay, estate quieta, que me haces cosquilla! Pues no sé. ¿Y Ana? Por ahí. Se ha ido a vivir con un profesor. Uno tuyo del cole. ¿Con quién? Pues, uno que no supo ayudarte a ti. Y que ahora se tira a tu hermana, que es 20 años más joven. El mundo se está volviendo egoísta. Mucho hijoputa bebé. Tengo que ver urgentemente a tu hermana. Me he escrito una canción. Dime dónde está. ¡Por favor! Tú la quieres. ¿A ti qué te parece? ¿Te ha dicho que me quiere? Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos pirulas, tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Pero al que empiece a elogiar tus virtudes, lo llevas crudo. Tú te crees mi lista, ¿no? Puede. Pues estarme equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!